¿Sabías que actualmente hay más de 42 familias en situación de vulnerabilidad? Comprendemos que las catástrofes son algo que solan nuestro país. Y comprendemos que el tiempo es fundamental en esto. Es por esto que hemos diseñado la vivienda del mañana. Somos MoodBlock y hemos diseñado una vivienda de bajo coste, completa autonomía, flexible y de rápido ensamble. Permitiendo que mediante un sistema de viviendas que se ensamblan como bloques, tú puedas ser el arquitecto de tu vivienda. Únete a la vivienda del mañana. ¡Vota por nosotros! ¡Vota por MoodBlock!